Buenas noches ¡Hombre, espero salvos en esta ocasión! No, no se graba, se graba acostado. Mucho gusto, me presento a Jessica Juan Esteba, tarifa de Cúmplica, norte de Santander, ex-participante de la Vox Kids en el año 2019. Espero que sea de su agrado, vaya, vaya, dice eso. Para los que están tomando la copita arriba, por acá veo que están, átale bueno. En ti no lo puedo creer, que esto le esté pasando a usted, que después de tanto alarme, serás tú la que tenga que volver. Dime, ¿qué pasó? Será el avión que te llevaba hacia el cielo, y de las promesas de tu niño bueno. ¿Qué dijo tener para que un mundo era el cielo? ¿Y qué te irías con él? A revisar tus sueños, que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño, y que tú querías muchos lucos y dinero. Pero ahora ya es muy tarde, para que hablemos y le perdones. Tú la cometiste, le has pagado y tus errores. Tú, tú eriste mi vida, mataste mis ilusiones. Muchas gracias por la oportunidad de nuestra casa. Quiero que la canten conmigo también. Dice, Dime, ¿qué pasó? Se vio el avión que te llevaba hacia el cielo, y de las promesas de tu niño bueno, y que por arriba conf Spitko San dio la batalla, y querías enseñar. A realizar tus sueños, ¿Qué deja bajo la becomes... y siendo tu dueño? Te caí, Muchos lucros y dinero Vamos muy tarde Para que hablemos y emperadores Tú la prometiste de desfagar tus errores Dueriste mi vida, mataste mis ilusiones ¡Un aplauso para ustedes!